Vamos a continuar con Mercedes Funes porque disfruta del éxito de Lepreno, la obra dirigida por Arturo Puig y que va por su segunda temporada, la escuchamos. Por suerte sí, estamos incluso mejor, cada vez mejor, la gente no para de divertirse, de recomendarla, estamos colgando siempre el cartelito de Salayena, hay que decirlo porque es un fenómeno teatral y estamos felices de que nos pase a nosotros, está bárbaro. Son bendiciones que vos como actriz sabés que no sucede siempre. No, no, se tiene que conjugar un montón de cosas, en este caso me parece que fue todo, es un elenco de cinco actores que creo que estamos perfectos cada uno para cada personaje y además nos llevamos genial los cinco, Arturo Puig que nos unió a todos y la producción de Gustavo Yankelevich que es uno de los mejores productores del país. A mí en cuanto me apreciaron Lepreno, dije nada, lo produce Gustavo, lo dirige Arturo con ese elenco, yo sabía que iba a ser un éxito seguro, igual nunca nada de seguro, pero cada día lo confirmamos, la gente aplaude de pie, se ríe, a rabiar, es una hermosa obra de teatro y yo creo que le va a seguir yendo muy bien. Lepernom, la obra protagonizada por Federico de Lía, Carlos Belloso, Jorgelina Arusi, Peto Homenaje, Mi Mercedes Funes llegó, entonces a las 300 funciones podemos disfrutarla en el multiteatro. Gracias. Gracias.